Hola a todos, hoy os quiero presentar una solución domótica, realmente una autómata que se llama IPX800. No es un producto nuevo, lleva años en el mercado, ha pasado por distintas versiones, yo os voy a hablar un poco de la versión 4, os la voy a presentar, os voy a decir para qué sirve. Pues aquí lo tenéis en pantalla, es este producto aquí, que está preparado como veis para montar en carril DIN y como os decía es un automata, una solución domótica cableada, para controlar salidas y entradas. Tenéis aquí, lo veis, una serie de salidas, concretamente 8, salidas de relé, que podéis controlar a través de tecla física, conectando la tecla física a las entradas digitales aquí, o también a través de, lógicamente, el software domótico de esta solución. También hay entradas analógicas que permiten conectar, las tenéis aquí, una serie de sensores de muchos tipos, sensor de pH, sensor de temperatura, luminosidad, humedad, un montón de sensores. Aquí tenéis un RJ12 para conectar otros módulos, al igual que hay un bus aquí para conectar otros módulos y por fin un conector RJ45 para conectar este APX800 version 4 al router. Bueno, pues aquí lo tenéis en pantalla, veis lo que os decía, las salidas de relé, las entradas digitales, las entradas analógicas, aquí un bus para conectar otros módulos, porque existen otros módulos. ¿Qué módulos existen? Pues se puede añadir un montón de ellos para añadir más salidas de relé, para añadir más entradas digitales o analógicas, para conectar un módulo dedicado al control de persianas, que está bastante bien, incluso persianas con orientación de láminas, un módulo para dimerizar, es decir, para regular la intensidad de luces, un módulo en Ocean para añadirle el protocolo en Ocean a esta solución, o sea que es una solución bastante completa. Lo interesante del APX800 es que tiene una API y está integrado, o es muy fácil de integrar, que tiene muchas soluciones domóticas. Después os hablaré, os diré y os mostraré cómo integrarlo en Edomus y en GDOM. Por lo tanto, ¿por qué es interesante esto? Pues porque nos aporta la posibilidad de cablear una parte de una instalación domótica. Puede ser a veces necesario o puede ser interesante. Y este es un producto realmente muy bueno para esto. Lo que os voy a presentar es lo que veis aquí en esta imagen, es su interfaz, os voy a contar rápidamente cómo es esa interfaz, no está nada mal, y después pues veremos un poco cómo integrarlo, como os decía, en GDOM y en Edomus. El propósito de este vídeo no es llegar al fondo, sino presentar esta solución para que la conozcáis, que sepáis que existe, y es una solución interesante. Bueno, pues aquí tenéis la interfaz del APX800. ¿Cómo se accede a ella? Pues nada, se conecta al APX800 a la red eléctrica a través de su alimentador de 12 voltios, que no viene proporcionado con el equipo, hay que comprarlo aparte. O también se le puede alimentar por una alimentación que se monta en carril DIN, porque tiene también unas bornas para esto. Y luego se le conecta al router por el puerto RJ45 y entonces ya tiene una dirección IP a través de la cual vamos a acceder. Por defecto no tiene contraseña, por lo tanto en cuanto nos conectamos por la IP ya accedemos a esta interfaz que veis aquí, que es la interfaz de usuario. Aquí no puedo configurar nada, lo que puedo hacer es controlar. Veis que se pueden añadir cámaras, yo he añadido una, y aquí tenemos lo que se llama del IPX los dashboards, que es el panel de control, tenemos varios ya preconfigurados, que por supuesto podremos modificar. Os voy a enseñar otros que ya vienen preconfigurados. Aquí es control, como veis, control de luces RGBW, permite también ese control. Aquí tenemos otro dashboard, y hasta una serie de dashboards que como os digo, hasta ocho y podemos modificarlos. Bueno, la interfaz en sí no está mal, la estáis viendo aquí, parecida desde mi punto de vista a GDOM en muchos aspectos, es tipo freeboard, es decir que podremos arrastrar, no en este modo, sino en el modo administrador que vamos a ver ahora, podremos arrastrar un widget de aquí a otro sitio, donde queramos. Esos widgets los vamos a crear de forma bastante sencilla. Es una interfaz bastante sencilla. Y como veis, nos da control sobre lo que tiene este dispositivo, que básicamente, ya os he dicho, son salidas de relé y entradas analógicas y digitales, y luego se pueden crear salidas virtuales. Si entro aquí, voy al modo administrador, que es igual, lo vais a ver, pero me da todas las opciones de administración. Y en este modo sí que ya puedo editar mis widgets. Aquí veis con estas llaves inglesas que tenemos aquí, podemos hacer la edición. Ya os advierto que la interfaz es en francés. No es posible ponerla en otro idioma. Sé que ellos están trabajando en ofrecer esa posibilidad, pero el día de hoy no existe. Es verdad que podemos editar todo esto para ponerlo en español. Por ejemplo, podría yo coger esto y donde pone esto, pues sencillamente lo puedo... Bueno, esto es para seleccionar el tipo de widget. Aquí podría poner fácilmente en español control de relés 3 y 4. Eso lo podemos poner, todo es editable, por supuesto. Pero la interfaz en sí, cuando, por ejemplo, aquí me dice qué tipo de dispositivo de widget vas a crear, pues veis que eso está en francés y eso sí que no lo podemos traducir. También os digo que este producto, aunque lo podemos usar así con su interfaz y es totalmente funcional, es un producto que muchas veces se usa junto con otro controlador domótico, integrado en otro, ¿vale? Por ejemplo, en Edomus, por ejemplo, en G-DOM o en otros. Por lo tanto, lo del idioma quizá tenga un impacto menor si lo usamos desde otro sistema domótico. Pero hay que decirlo, ¿vale? Es en francés. Aquí tenemos opciones, distintas opciones. No voy a entrar mucho en detalle, pero aquí es donde tenemos todo, por ejemplo, todos los periféricos que podemos añadir, de todos los tipos que admite, ¿vale? Que son bastantes. Luego tenemos, si vuelvo aquí a la interfaz de administración, vais a ver otras opciones del sistema. Y aquí tenemos los escenarios, que os voy a dar una vista de cómo se hacen los escenarios. Es así de fácil, arrastrando las funcionalidades que nos ofrece. Aquí tenemos el evento, aquí la acción y aquí el resultado, ¿vale? Simplemente, pues podremos hacer, en función de lo que queramos hacer, arrastrar, como veis, bloques aquí para hacer escenas. O sea que es bastante sencillo. Ya os digo que, eso muchas veces, el IPX800 se integra en otro sistema domótico y, por lo tanto, en ese caso, se suele hacer, digamos, la inteligencia lógica, la lógica, la programación, vamos a decir, se suele hacer en el sistema de destino, en Edomus, en Gidon, por ejemplo. Y no se usaría tanto esto, pero es perfectamente posible hacer toda una instalación domótica basada en IPX sin más, ¿vale? Sería posible hacerlo. Bien, pues veis cómo es bastante sencillo todo, ¿vale? Vuelvo aquí a la interfaz de programación. Si queréis, os enseño un poquito más sobre los widgets. Aquí, por ejemplo, tenemos, desde aquí podría controlar los relés 5 y 6, o el relé 3 y 4, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente dándole, ya veis que el relé pasa a ON, ¿vale? Y suena, no lo oís vosotros, pero suena. Vale, es un producto, la verdad, muy fiable. Ya os digo, cableado, necesita, por lo tanto, un cableado, pero puede tener su utilidad. Como os decía, en el tema de persianas, por ejemplo, hay un módulo adicional para controlar 4 persianas. Es un módulo parecido a este, aunque más corto, que también se monta en carril DIN, en cuadro eléctrico, y que permite el control hasta de la orientación de las láminas. Por lo tanto, es un producto, ya os digo, muy, muy completo. Bueno, pues aquí es una pequeña, digamos, vista previa de lo que supone este sistema, que es, ya os digo, muy atractivo. Luego lo podemos integrar en Edomus. ¿Cómo? Pues aquí veis, tengo un Edomus, donde he integrado este IPX800 que habéis visto antes, donde he integrado unos pocos de los periféricos que tiene ese IPX800. ¿Cómo hago esa integración en Edomus? Bien creando actuadores y sensores HTTP, porque, como os he dicho, tiene una API que es muy sencilla de usar, o bien, más fácil todavía, me voy a la Store Edomus y hay un plugin de un desarrollador tercero que se llama IPX800 versión 4, porque aquí tenemos la versión 4, lo instalamos y ya automáticamente enlaza Edomus con el IPX800. Desde aquí, como veis, puedo controlar esos relés que yo he creado, ¿vale? Tan fácil como esto. Ahora mismo, mi Edomus está mandando un comando ON y recibe la respuesta para el relé 1 y para el relé 2. Y aquí tengo integrada la funcionalidad de contador de pulsos que admite. Ya os digo que el IPX800 tiene entradas que permiten hacer muchas cosas. Os he dicho, por ejemplo, sensores de casi cualquier tipo, también contadores de pulsos, para contadores de energía, para saber el gasto energético de electricidad, por ejemplo, o de otro tipo de contadores, todo lo que sea por pulsos. O sea que es algo muy completo y que os diría que podría tener muchas aplicaciones en terciario y en control de energía y de gasto energético en general. Aunque, como veis, también para control domótico. Bueno, y aquí lo he integrado en GDOM. Tenéis un pequeño ejemplo aquí de un periférico que he llamado IPX800 que integra varias cosas. Aquí solamente he integrado el relé 2, donde aquí lo puedo apagar y aquí lo puedo encender. Y obviamente lo enciende en el IPX800. Y he creado tres entradas de temperatura, humedad y luminosidad. Aunque no tengo ningún sensor conectado y por eso me reporta estos valores. ¿Cómo hago esta integración en GDOM? Pues muy sencillo. En GDOM sabéis que todo pasa por instalar unos plugins. Bueno, pues he ido al Market GDOM y he instalado un plugin que se llama IPX800 versión 4, que es plugin oficial y que me da esa funcionalidad. Tiene que ser la versión correspondiente, porque como ya os he dicho antes, hay otros IPX, es un producto que lleva años en el mercado y antes había otras versiones. Esta es la más reciente, la más conseguida, donde poco a poco han ido en esas distintas versiones acercando lo que es ese automata puro y duro a lo que es hoy en día un controlador domótico. Antes la interfaz no era así tan refinada, digamos era más básica. Ahora esto casi lo podíamos comparar con lo que es un controlador domótico al uso, lo que estamos acostumbrados a ver como Edomus, como GDOM, como otros. Y con su interfaz. Es verdad que el acceso remoto, bueno, se puede hacer también, se puede implementar, pero abriendo puertos, por lo tanto, no es tan seguro, sobre todo, es un problema de seguridad, y no es tan sencillo como en Edomus o GDOM, donde te lo dan todo hecho, si tú quieres en GDOM, y en Edomus siempre es así. Y entonces, bueno, por eso digo que está bien eso integrarlo en otro sistema domótico, donde vamos a tener más opciones. El sistema domótico Edomus o el sistema domótico GDOM nos va a dar más opciones de hacer otras muchas cosas, aparte de esto que nos permite el IPX800. Pero es muy interesante. Integrarlo en Edomus nos va a dar, pues, toda esa potencia de fuego del IPX800, es decir, todo lo que podamos cablear o que queramos cablear, más todo el universo ZetaWave, incluso Zigbee, si añadimos Zigbee o en Ocean. Integrándolo en GDOM es lo mismo, pero además, en GDOM tenemos todo lo que nos ofrece GDOM en cuanto a integraciones, que es aún más, si hablamos de KNX, LOXON, DELTADOR, aparte de todo el universo inalámbrico, por supuesto. Entonces, al final, pues, podemos conseguir, por ejemplo, en GDOM una instalación donde cablemos una parte con IPX800, si tenemos ya KNX, pues, podríamos meterlo y podríamos añadir ZetaWave, en Ocean y todo esto. Y en Edomus, más o menos lo mismo. No tendremos las opciones de integrar, por ejemplo, KNX o LOXON, pero sí toda la parte inalámbrica. Entonces, creo que merece la pena conocer este producto y creo que puede tener muchas aplicaciones. Incluso en vivienda totalmente nueva, de nueva construcción o en una reforma, te podrías plantear instalar esto para muchas cosas. Porque hay que darse cuenta que ya incluye unos cuantos relés, concretamente ocho relés de salida. Entonces, es un precio que podéis ver aquí, su precio oficial, PVP, con IVA, pues, bueno, tiene unos cuantos relés. Es verdad que si luego vas a meter persianas, pues, tienes que añadir un relé de cuatro. A lo mejor es poco. Es un relé, es un módulo que tienes que añadir. Los módulos los encontraréis aquí, en la página oficial de la empresa que vende, que comercializa y fabrica este producto. Veis, aquí tenéis un módulos adicionales, concretamente el de persianas. Este es el dimmer que os hablaba antes. Y el de persianas, pues, debe estar más abajo y cuesta, pues, más o menos eso. ¿Vale? Ese es roller shooter. Este es, ¿vale? El de persianas para cuatro persianas. ¿Vale? Si comparas esto con Z-Wave, bueno, no es lo mismo. Obviamente, Z-Wave tienes una flexibilidad en cuanto a la instalación que con esto no vas a tener porque tienes que cablear. Pero, ya os digo que puede tener su utilidad en algunos casos. Nada más. Hasta aquí este pequeño vídeo presentación del IPX800. Espero que os haya servido para entender lo que es y ver un poco su interfaz, que es bastante atractiva y fácil de manejar. Si no fuera, porque está todo en francés, pero, bueno, yo creo que uno se puede apañar si teniendo algo de experiencia en domótica no creo que esto vaya a ser un obstáculo insalvable. Pues, nada, un saludo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.